Pero ahora sí, que me toque a ti, si quieres perdido tu piel Quiero que sea que es mi amor, que es mi amor, que es así y así Que me toque a ti, si quieres perdido tu piel Quiero que sea que es mi amor, que es mi amor Que me toque a ti, si quieres perdido tu piel Quiero que sea que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor Que me toque a ti, si quieres perdido tu piel Quiero que sea que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor ¡Gracias!